Coopepuriscal RL vive una época llena de buenos tiempos y es que el pasado 12 de marzo se realizó la Asamblea General de Delegados. Esta es una asamblea que busca conocer la opinión de los delegados, así como informarles sobre el desarrollo y avance de la cooperativa. Esta reunión tuvo como particularidad la puesta en marcha de los productos lácteos puriscareño y es que se les dio una muestra de queso fresco y yogur a todos los delegados para que ellos pudieran degustar del sabor y así hacer sus recomendaciones. Comenta un poco sobre su opinión sobre la Asamblea y también de los productos puriscaleños. Bueno, me parece muy bien, la Asamblea ha sido un éxito con el personal que tiene, con la administración muy perfecta, nos vamos muy contentos porque nos dan todo, todo tal como es, nos aclaran todo y con esta nueva fábrica de los productos lácteos igual de contentos porque son muy deliciosos, el yogur ha sido uno de casi de los mejores que he probado, creo que vamos a seguir adelante y vamos a salir bien. Don Adé Marta, a veces nos comenta un poco su opinión sobre la Asamblea y sobre el producto. Sí, muy buenas. En cuanto a la Asamblea, me enorgulloce cada día más de saber, de ser parte miembro de este grupo que es CUP Puriscal. Una vez más, todos los que participamos el día de hoy salimos muy contentos, satisfechos, agradecidos con la administración por el enorme esfuerzo que han venido haciendo a través de estos años y hoy podemos decir y sentirnos orgullosos los puriscaleños que tenemos una cooperativa de última línea. Con respecto al producto, ¿ya probó el yogur? Bueno, no hay palabras, es un producto de inmensa calidad. Yo quiero aprovechar este medio para instar a todos los puriscaleños y vecinos que una vez que este producto esté disponible para todos, que lo prueben porque yo sé que les va a encantar. Señaleta, tal vez si nos comenta un poco sobre su sentir con respecto a la Asamblea que acaba de concluir. Bueno, muy satisfecho estoy con la participación que tuvieron sus delegados en esta Asamblea. Se hace un gran esfuerzo para poder llevar la información y para que nuestros asociados delegados puedan participar en toma de decisiones de nuestra organización. Cuéntenos un poco sobre el producto. ¿Qué ha escuchado, qué le han dicho a las personas, los delegados, cuando probaron el yogur? Bueno, en realidad aquí había una satisfacción doble. El hecho de tener un producto ya elaborado por nosotros fue de gran satisfacción. Les gustó muchísimo. Entonces yo creo que era como el sentimiento un poco encontrado. Estamos a prueba, ¿verdad? Todavía no está bien definido cuál va a ser nuestra receta última, pero la idea de hoy es que los delegados pudieran degustarlo y así opinar ellos si había que hacerle algún cambio. La Asamblea también funcionó para escoger varios puestos del Consejo de Administración, el Comité de Educación y el de Vigilancia. Sin duda, la organización marcha hacia el futuro y con ayuda de todos nuestros asociados vamos a hacer de ese futuro días bastante prósperos. ¡Suscríbete al canal!